Libro de Génesis, Libro de Génesis capítulo 5, Los Descendientes de Adán. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo parecido a Dios mismo. Los creó hombre y mujer, y les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo, se llamarán hombres. Entonces, Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Seth, y que era parecido a él en todo. Después de esto, Adán vivió 800 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. A esa edad murió. Seth tenía 105 años cuando nació su hijo, Enos. Después de esto, Seth vivió 807 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 912 años en total. Y a esa edad murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo, Cainán. Después de esto, Enos vivió 815 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 905 años en total. A esa edad murió. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo, Majalalel. Después de esto, Cainán vivió 840 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 910 años en total. Así que vivió 910 años en total. A esa edad murió. Majalalel tenía 65 años cuando nació su hijo, Jared. Después de esto, Majalalel vivió 830 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 962 años en total, y a esa edad murió. Jared tenía 962 años cuando nació su hijo, Enoch. Después de esto, Jared vivió 800 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 962 años en total, y a esa edad murió. Enoch tenía 75 años de edad cuando nació su hijo, Matusalén. Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después que Matusalén nació, Enoch vivió 300 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo, Lamec. Después de esto, Matusalén vivió 782 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 969 años en total, y a esa edad murió. Lamec tenía 1802 años cuando nació un hijo suyo, al que llamó Noé. Porque dijo, el Señor maldijo la tierra, tenemos que trabajar muy duro para cultivarla, pero este niño nos hará descansar. Después que Noé nació, Lamec vivió 595 años más, y tuvo otros hijos e hijas. Y así que vivió 777 años en total, y a esa edad murió. Noé tenía ya 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Japheth.